Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Pues hermanos, nuevamente nos encontramos a través de este medio, como es la radio, y también a otras aplicaciones que son pues producto de esta tecnología, para poder transmitir y poder a través de la oración, pues como decía, encontrarnos y participar de esta Eucaristía. Un poco virtual, pero sabemos las condiciones por las cuales pues estamos pasando. Sin embargo, la Iglesia sigue colocándonos a través de cada domingo y de cada semana también, la palabra que nos debe ir guiando y nos va a ir enseñando lo que el Dios de la vida quiere para nosotros. Si revisamos un poco las lecturas, sobre todo del Evangelio de estos domingos pasados, nos vamos a dar cuenta que son parábolas. Y recordemos que las parábolas son comparaciones que el Dios de la vida, que el Señor Jesús utilizaba para poder explicar en qué consistía el reino de los cielos o qué quería decir la palabra. Y entonces por eso es que encontramos en esas parábolas que dice, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es semejante a, no es un cuento, es una comparación. Una cosa es un cuento, vamos a echar cuentos aquí, puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, bien, pero las parábolas no son cuentos, son comparaciones, ejemplos, diríamos nosotros a los guachos y a los andinos, diríamos ejemplos que el Señor colocaba de la vida cotidiana, de la vida normal, de la vida de todo hombre de ese momento, para poder decir, así es el reino de los cielos. ¿Y cómo es el reino de los cielos según el evangelio de hoy? Dice que el reino de los cielos es una fiesta, ese es el reino de los cielos, una fiesta. Y entonces puede venir una pregunta a nosotros, ¿y cómo que es una fiesta? Si yo puedo estar viviendo en situaciones difíciles y voy a estar siendo fiesta, y estoy pasando por momentos trágicos y voy a hacer una fiesta, ya va. La fiesta de la que nos habla la Sagrada Escritura, no es una fiesta la que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es bombos, platillos, comida y demás, aunque en la Sagrada Escritura nos coloque un ejemplo de una fiesta con esas características, pero tenemos que ir un poco más allá. Ahora bien, vemos, palabra central, una fiesta, pero en esa fiesta encontramos nosotros, este, algunos personajes. ¿Quiénes son? El rey, que organiza ciertamente la fiesta, ¿para quién? Para su hijo. Dos, los servidores que son los que acompañan al rey y salen a la calle a invitar a la gente para que vengan a la fiesta que el rey estaba preparando. Y tres, aquellos que escucharon el mensaje, pero que no hicieron caso. Dice la palabra, unos se fueron al campo, otros se fueron a sus negocios, otros terminaron golpeando a los servidores y terminaron hasta matándolos. Y hay un cuarto personaje y es uno que se, no sabemos si fue que pudo entrar por detrás, por la parte de atrás, o fue que lo metieron, yo no sé cómo hizo. El caso es que entró, pero no tenía traje de fiesta. Ahí están las características en las cuales vamos a meditar un poco y la vamos a llevar a nuestra vida. Vamos con la primera. El rey, ¿qué organiza el rey? Una fiesta. Y este rey, pues, está organizando esta festividad y demás y hay algo curioso y es que mucha gente, pues, no prestó atención y no fue. ¿Por qué? Porque organizar una fiesta y donde hubiese bastante comida para ese momento, eso no se podía perder. Pero aquí está lo curioso, que no prestan atención. Pero sin embargo, el rey organiza esta festividad. Esta festividad, ¿quién? Perdón, este rey, ¿quién es? Este rey es el dios de la vida. Este rey es el señor que organiza, ¿qué cosa? Una fiesta. El dios de la vida que organiza la fiesta, llámese de perdón, llámese de misericordia, llámese de conversión, llámese de gracia. La fiesta es la acción de Dios en la vida del cristiano, en su mente y en su corazón. Es el dios de la vida que quiere habitar en la vida, valga la redundancia, de la persona que quiere habitar en la vida de ese ser humano, que quiere habitar en usted y que quiere habitar en mí. Por eso es que él es el que organiza la fiesta. No soy yo quien la organizo. No soy yo quien pongo la comida. No soy yo quien... No. Es el señor el que organiza la fiesta. Encontramos un segundo personaje. ¿Y cuál es el segundo personaje? El segundo personaje es aquellos, aquellos que salieron a invitar a la gente. Salieron a decirle, mire, el rey está invitando. Vayan, vayan. Esos servidores. ¿Servidores de quién? Del rey. Ahora, ¿qué sucede con estos servidores? Que salen, que invitan, pero que algunos de ellos murieron. ¿A causa de quién? De aquellos que no quisieron escuchar. ¿Quiénes vendrían siendo esos servidores? ¿Quiénes vendrían siendo esos que estaban invitando? Pues, todos aquellos que de una u otra manera transmiten el mensaje de la palabra, transmiten el mensaje de la iglesia, transmiten el mensaje de Jesucristo. Esos son los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Pues los servidores del rey. ¿Y quién es el rey? El dios de la vida. Entonces, ¿quiénes vienen siendo esos servidores? Los predicadores, los mismos sacerdotes, las religiosas, los misioneros religiosos. Usted, hermano, usted, hermana que me escucha, es ese servidor del Señor que está encomendado desde el día del bautismo a anunciar, a predicar y a hablar de la buena nueva. Esos son los servidores del Señor. Los que no tienen miedo a salir a la calle. Los que no tienen miedo a hablar del Dios de la vida en las esquinas. Que no tienen miedo de hablar del Dios de la vida a través de su testimonio. y encontramos los terceros o el tercer personaje que son aquellos que no prestaron atención. ¿Qué pasó con ellos? Escucharon la invitación pero no quisieron ir. Algunos, dice el Evangelio, se fueron al campo, a sus trabajos, otros a sus negocios, incluso otros que se quedaron terminaron matando, golpeando primero que todo y después matando a quién? A los servidores. ¿Quiénes son esos? Pues muchos cristianos católicos que escuchan la palabra, que escuchan el mensaje, que escuchan el mandato de la iglesia, que escuchan la predicación, etcétera, etcétera, pero que no son capaces de hacerle caso a lo que la Sagrada Escritura manda. Que no son capaces de hacerle caso a lo que la iglesia enseña. Que se les habla, se les instruye, se les enseña y no hacen caso. Como dicen las mamás, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué pasó con esta gente? Esta gente mató a quién? A los servidores. Entonces, son aquellos, hermanos y hermanas, que les molesta que usted va y les hable de Dios. Les molesta. Y entonces, ¿cómo terminan? Matando a esa persona. ¿Y cómo la matan? Con las palabras. Usted, ¿qué viene a enseñarme? Usted, ¿qué viene a decirme? Usted, ¿qué viene a mostrarme? ¿Ahora qué? ¿Una santa o qué? ¿Cómo va a venir usted? Y le sacan todo el récord académico que tiene guardado con todos los errores habidos y por haber de la persona. ¿Ve? Por eso es que muchos cuando empiezan a hablar de Dios terminan diciendo yo mejor me callo porque salgo regañado. ¿Ve? Entonces, la mamá sale regañada por el hijo. Sale regañada por el hijo porque la mamá le dice al hijo mi hijo vaya a misa, mi hijo comulgue, mi hijo rece, haga oración, haga, ay usted mamá que es una vieja, usted si es canzona, usted lo que pasa es que vive en los años 40 y ahora estamos en el 2020. ¿Ve? Son de aquellos que no escuchan, no escuchan. Son aquellos que la esposa le dice al esposo mire mi hijo hay que rezar, mire mi hijo hay que leer la palabra, hay que enseñarle cosas buenas a los muchachos, esto, aquello y la pobre señora sale regañada por el marido. ¿Ve? Sale regañada por el marido. ¿Y qué le dice el marido? ¿Qué viene usted a molestar? ¿Qué cuento de misa? ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de nada? No, no, yo estoy cansado, yo ve esto, yo no puedo, me duele la espalda, me duele la cintura, las rodillas, no las aguanto, eso yo ahorita no tengo tiempo para nada, yo a Dios lo llevo en mi corazón y lo llevo en mi mente y yo para donde voy llevo a Dios. ¿Ve? Entonces, estos son aquellos que escuchan pero terminan, unos se van para un lado, otros se van para otro lado, otros terminan acabando con la persona que les está hablando de quién, de Dios, que vienen siendo quiénes, los servidores. ¿Cuántos casos nosotros no tenemos así? ¿Cuántos casos en nuestras mismas casas, nuestra misma familia? No se puede hablar de Dios porque uno lo que recibe es palo. ¿Ah? Dígame usted que hay una reunión familiar, bueno, cuando se puedan hacer, no, ahorita no, pero cuando se puedan hacer, hay una reunión familiar y sale la abuela o sale la tía o qué sé yo, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este momento, no se escucha uno por allá u otro que dice, ya empezó con la rezandera, ya empezó, ya otra vez, ya empezó con la rezandera, ay, no, 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 no se podía, no se podía quedar atrás, ¿ah? Pero apenas sale uno y de una vez, mire, vamos a ponerle alegría a esto, de una vez una cortavenas a todo volumen, nadie en critica, nadie en dice nada, nadie en, todo mundo alegre y contento, pero sale fulano o sultano para decir, hagamos una oración para darle gracias a Dios, se escucha el murmullo allá atrás, ya salió lo que hacía falta, nada, eso, qué raro que no había salido, ¿ah? no haya salido antes, ¿ve? ahí están aquella gente, los unos que se van para el campo, los otros que se van a sus negocios, nunca pueden, siempre están ocupados, nunca tienen tiempo para Dios, nunca tienen tiempo ni que era para ellos mismos y otros terminan dándole duro a aquel que está hablando de Dios, y así tenemos a muchos católicos, y fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que muchos católicos, le hablo a los católicos porque es la familia mía, ¿no? no le hablo a los evangélicos, a los testigos de Bay, Mormón y eso, porque ellos tienen quien les hable, pero si están escuchando, pues también lleven, es bueno que también lleven, este, pero fíjense que el católico justifica el no querer comprometerse en las cosas sagradas con la siguiente frase, que ustedes ya la han escuchado muchas veces, a Dios yo lo llevo conmigo, a Dios yo lo llevo conmigo, sí, pero a Dios hay que llevarlo, claro, yo también lo llevo, pero a Dios hay que practicarlo, yo voy a utilizar una palabra que quizás suena como fe, pero, es como para que me puedan entender mejor, a Dios hay que saberlo usar, no sé si me estoy explicando, o sea, hay que darle el puesto que es, no basta con llevarlo, hay que darle el puesto, o sea, hay que saberlo usar, es el Dios de la vida, o sea, si es mi Dios, yo tengo que darle su puesto, cuando digo usar, no significa que sea algo de utensilio, sino darle el puesto que es, le voy a colocar un ejemplo bastante sencillo, que se lo explicaba a una persona hace poco, y creo que con esto puede, puede iluminar, un ejemplo bastante sencillo, hay señoras, bueno, yo no sé ahorita, pero yo recuerdo, cuando estaba pequeño, que uno iba a veces a las casas, y entonces habían señoras y abuelas, que compraban unas vajillas muy bonitas, se las regalaban el día a la madre, eso era, no sé cuántos platos, no sé cuántas tazas, eso venía, la jarra para el café, la jarra, es una cosa bella, apenas se la daban, la pobre vieja, la guardaba, como se la daban, la guardaba, ni siquiera la sacaba, la guardaba, mamá, pero use eso, mamá, pero no, 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 pero le llegaba a la familia de allá, de acá, de Caracas, de no sé dónde, le llegó el compadre, la comadre, y sacaba la vajilla, y entonces la vajilla, no era para los de la casa, la vajilla era para la visita, apenas se iba a la visita, de una vez, la vieja volvía a guardar la vajilla, y el resto de tiempo, coma en perol de peltre, no sé si me estoy explicando, si usted tiene esa vajilla, úsela, ah no, es para cuando venga la visita, y es que usted no vale, y es que usted no tiene la misma dignidad, a eso me refiero, no basta con llevar a Dios, a Dios hay que usarlo, o sea, hay que darle el puesto, hay que dejarlo ser Dios, si usted tiene esa vajilla, úsela, si usted tiene esa vajilla, dele el puesto que es, si usted tiene esa vajilla, aprovechela, es que yo a Dios lo llevo, eso, mire, ese es el lema, de mucha gente católica, es que yo a Dios lo llevo, yo no tengo necesidad, de ir a la iglesia, porque yo a Dios lo llevo, para todos lados, ve, como la vajilla, la tiene guardada, pero si no la practica, si usted lleva a Dios, pero no lo practica, pues es como esta gente, que escucha, y no presta atención, se terminan yendo para el campo, o se van a los negocios, o terminan dándole palo, a la gente, que si habla, de Dios, no sé si está quedando claro, y si alguno no entiende, pues llame a la emisora, y pregunte, y la cuarta, que sería el cuarto personaje, ¿cuál es el cuarto personaje? al hombre que consiguieron en la fiesta, yo no sé si fue que se metió coleado, yo no sé cómo haría el hombre, pero tiene una característica, y cuál es la característica, que no tenía ropa, acorde a la fiesta, y el tipo estaba ya metido, comiendo, bebiendo, y disfrutando, ¿en dónde? en la fiesta, o sea, ya estaba participando de la vajilla, el tipo tampoco fue, pues sacó la vajilla, pero hay una dificultad, y es que no tiene traje de fiesta, y entró el rey, y que dice el evangelio, empezó a saludar, y cuando se consigue a este, le dice, no, 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 mi hijo, no, 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 y el traje de fiesta, ¿dónde está? no, no había, no abrieron, porque estábamos en semana de cuarentena, y no tuve tiempo, de ir en la semana de flexibilización, a comprar, Dios, pues ni modo, ni la una, ni la otra, átenlo de manos, y de pies, y sáquenlo, y que hicieron, lo sacaron, y quien es ese, escuchen bien, quien es ese personaje, los católicos, o sea, nosotros, los que nos creemos, que ya nos ganamos, el reino de los cielos, que nos creemos, que ya estamos salvos, que nos creemos, que ya, orinamos agua bendita, todos los días, y a cada momento, los que nos creemos, que mire, nosotros somos lo mejor, que ha podido salir en este mundo, dice creer en Dios, tiene a Dios, carga a Dios, pero no es digno, de estar en la fiesta, ve, entonces, son de aquellos, que practicamos la fe, pero hacemos todo lo contrario, ve, un ejemplo sencillo, padre, bueno, la gente que va a misa, comulga, todo lo que dice el padre, dice, si, 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 y eso hasta, hasta rezan bonito, hasta rezan bonito, y se arrodillan bonito, y las manitas, las ponen así pegaditas, la una con la otra, y ponen cara así de lado, como la dolorosa, ay, bellas, y bonitos todos, bonitos, pero cuando salen de esa iglesia, eso es un desastre, siguen siendo, los mimitos, eso no cambian de vida, la manera de pensar en la misma, la manera de sentir en la misma, eso, y uno dice, y no estaba en la iglesia, y no dice ser católico, y no dice que estaba rezando, y no dice que lee la Biblia, y no se le ve el queso a la tostada, ve, no tiene, el traje de fiesta, no tiene el traje de fiesta, padre, ya yo me gané el reino de los cielos, y eso, porque, yo comulgo todos los domingos, padre, bueno, felicitaciones, pero vamos a ver, como está la actitud de vida afuera, si está cumpliendo con las obras de caridad, si de verdad, está haciendo oración, si de verdad, usted está comprometiéndose, con la vida cristiana, a ver si de verdad, se está colocando el traje de fiesta, porque hay mucha gente que cree, que porque hace un rosario, ya, es más, ya fui y vine, no, está frito, mijo, está frito, hay que aprender, lo que nos dice la Sagrada Escritura, el mismo Señor lo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra al reino de los cielos, entonces, no basta solamente con la práctica, ya lo decía, hay que practicar, pero entonces aquí viene la cuarta con este personaje, y es que esa práctica, tiene que ser de verdad, con el convencimiento, de lo que yo creo, de lo que yo creo, yo me tengo que creer de verdad esto, porque si no, entonces, ¿quién se lo va a creer? ahí estamos nosotros, no sé, dónde se ubica usted, dónde me ubico yo, no sé, no sé, bueno, de reino no tenemos nada, no, pero de ahí para abajo, a ver dónde nos ubicamos, a ver dónde nos encontramos, recordemos entonces los cuatro personajes, el primero, el Rey, a quien simboliza allí, en ese momento, al Dios de la vida, que prepara, ¿qué cosa? una fiesta, y la fiesta es su misericordia, su gracia, su perdón, su acción, en nosotros, la segunda, ¿quién se encuentra allí? a los servidores, ¿y quiénes son los servidores? los que predican y anuncian la buena nueva, y la tercera, ¿quiénes son los que aparecen allí también? los que reciben el mensaje, pero no todos lo escuchan, y el cuarto, el que andaba sin traje de, fiesta, que puede ser que seamos nosotros, que creemos tener todo ya ganado, y resulta que, pues las cosas no son así, pidámosle al Dios de la vida que nos acompañe, que nos bendiga, que nos llene de su presencia, que nos llene de su gracia, de su fuerza, y que podamos ser verdaderos cristianos, en esta fiesta, que es el día a día, con el Señor, Amén.